Actualmente la Administración Municipal y el SENA tienen abiertas las inscripciones a cuidadores del adulto mayor para quienes ejercen esta labor en Sonson. En el municipio hay un número importante de personas que se dedican a cuidar a adultos mayores o a un miembro de la familia, de ahí la importancia de esta capacitación. Queremos realizar este programa de cuidadores no solamente para beneficiar a nuestra persona adulta mayor que está a cargo de alguien sino también tener como la conciencia de que quien nos está cuidando es un ser humano. Entonces que él tenga las herramientas y el conocimiento para dar ese cuidado a esa persona adulta mayor o a esa persona en situación de discapacidad que entre los dos se cree como un ambiente de bienestar y se cuide la salud de ambos. Los requisitos que nos pone el SENA es que esta persona esté inscrita primero que todo en el portal de SENA Sofía Plus, que tenga noveno aprobado y toda la disponibilidad como tal para poder tener el curso. Las inscripciones las estamos realizando en el Centro Vida Gerontológico, si las personas no están inscritas en la plataforma SENA desde allí mismo les vamos a brindar esa opción de poderlos inscribir. ¿Qué necesitamos? Que vayan al Centro Vida con la fotocopia de cédula para poderles hacer las inscripciones. Este curso tendrá una duración de 48 horas y el cupo mínimo de participantes es de 25 personas. Por ello le hacemos la invitación a todas las personas que tienen adultos mayores a su cuidado o personas en situación de discapacidad para que se inscriban a este curso. Es un curso que se va a brindar por parte del SENA, es un curso certificado y además de ello son varias estrategias para que se haga más fácil el cuidado de ellos, para que se facilite más, ya que a muchas personas se les dificulta o no conocen las herramientas que les pueden facilitar para poder cuidarlos de la mejor manera. Y esto evita que hayan maltrato, esto evita que hayan problemas dentro de la misma familia, que hayan discusiones con el adulto. Todos muy bienvenidos a inscribirse en ese curso, anímense, participen, aprovechemos esta oportunidad de educativa que nos da nuestra alcaldía y el SENA, en compañía del SENA, para que tengamos pues como este aprendizaje y podamos tener ese cuidado de esos adultos mayores y esos pacientes que tenemos a nuestro cargo de la mejor manera posible. Para obtener mayor información se puede acercar al Centro Vida, ubicado en la carrera 8, diagonal a la IPS Santa Mónica.